A nivel nacional, con diferentes lenguajes, puedan estar en nuestra ciudad de Francia y también el componente pedagógico que es importante en este encuentro es la Municipalidad Provincial de Trujillo que ha tomado la labor del fomento de las áreas que se suman al proyecto desde diferentes ámbitos bajo diferentes... hagan réplicas de este encuentro porque son dos meses que vamos a tener estas actividades que luego se van a mencionar. Muchas gracias. El Instituto Cultural Ricardo Palma, parte de esa muestra va a venir también a Trujillo y se va a realizar en la dirección desconcentrada. Gracias. 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 Gracias.